Bueno, pienso que depende de la persona al final, no de que seas hombre y mujer y de la forma que tú tengas de ver las cosas, que al final como tú lo veas o como tú lo creas es lo que vas a implantar y lo que vas a ejecutar en tu empresa con tus trabajadores, con tus clientes y con todos los proyectos que tengas. El estereotipo de la mujer en películas, en series, como que es una mujer un poco rara y yo creo que esos estereotipos es lo que marcan que muchas al final tengan dudas y no se decanten por una ingeniería. Yo nunca he tenido ninguna dificultad por ser mujer pero sí por ser joven pero yo creo que eso también no solo no es un prejuicio sino a veces también es una forma de llamar la atención o de que los demás se fijen más en ti.